¿Cómo se ha trabajado en el objetivo de la municipalidad? Coordinamos las campañas de descacharrado, que ahora comento en qué consisten. Ya hemos creado el área de vectores, contratando a una profesional excelente, que ya también en estos días estuvimos armando la gente que va a tener a cargo, capacitándola para hacer fumigaciones. Y hoy estamos folleteando con promotores ambientales en los barrios para contar de esta campaña que empezó la semana pasada. Hoy estamos ya en la segunda zona. La idea es aprovechar octubre en su totalidad para hacer esta campaña de descacharrado, sabiendo que estadísticamente noviembre es un mes lluvioso, aunque nos tocó ahora en octubre, y está bueno en el sentido de que cuando cae lluvia enseguida podemos ver qué va a acumular agua y qué no. Entonces el mejor momento para descacharrar siempre es después de la lluvia. Hemos dividido la ciudad en cuatro zonas, hoy ya estamos en la zona 2, y la invitación es a que los vecinos inspeccionen sus hogares, empezando por el afuera, después por supuesto que también lo pueden hacer adentro, porque la mosquita muchas veces pone los huevos afuera, pero descansa adentro de las viviendas. Entonces, bueno, salir, ver todos los objetos que están a la intemperie, ver si pueden acumular agua o no, por eso la lluvia es un buen momento para verlo, y si acumula en agua, identificar o decidir si es un elemento que queremos conservar en casa o no. Primero, si no lo queremos conservar, que para nosotros es inservible, o sea, no quiero decir que sea inservible, pero para nosotros lo es, lo vamos a dejar en la vereda, porque servicios públicos va a estar pasando tres veces a la semana seguro para retirar todo lo que se deje, junto con los residuos verdes. Y si lo queremos conservar, lo que tenemos que hacer es neutralizarlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, o lo cambiamos de lugar a un lugar bajo techo, o lo cubrimos, o le hacemos alguna pequeña perforación para que el agua escurra, o lo giramos. Entonces, neutralizar es eso, es aceptando que ese elemento va a quedar, ver cómo hacemos para que no sea un criadero de mosquitos. Recordamos que el dengue se transmite a través de un mosquito, que es el Aedes aegypti, que no tiene los hábitos usuales de otros mosquitos, que son, por ejemplo, el cublex o el charquero. El Aedes aegypti es domiciliario y necesita pequeños reservorios, y es increíble porque tenemos videos de tapitas de gaseosa, donde ya hacen su ciclo completo. Entonces, estas lluvias hacen que todos los huevos que a lo mejor se pusieron hace meses, eclosionen. Les llega el nivel del agua, eclosionen y ya comienza su ciclo vital de larva. Entonces, girar todo, dar vuelta a todo, ojo donde tiramos el agua, porque si nosotros hoy giramos un tarrito y tiramos en un lugar que hay agua, por ejemplo una zanja, ahí ya la larva va a seguir su ciclo. Entonces, tratar de arrojar el agua en un lugar que se absorba rápidamente, y que cualquier larvita que pueda estar no continúe su ciclo. Nos preguntan muchísimo el tema de la fumigación. Nosotros ya estamos haciendo algunos controles focales, porque tenemos instaladas muchas gobitrampas en la ciudad. Esto nos permite hacer una detección temprana de la actividad aédica, o sea, cuando tenemos presencia de Aedes aegypti, que es el mosquito vector, y ya hemos hecho controles focales en algunos lugares. Quiere decir esto, que como en toda la región ya la Aedes está entre nosotros, no tenemos dengue porque todavía no ha venido una persona infectada. Entonces, estamos ya haciendo esos controles con algunas fumigaciones, pero las espaciales las vamos dejando para más adelante, porque no son efectivas como prevención del dengue. No es que no lo hagamos porque no queremos gastar dinero, o porque no nos gusta, o sea, si fuera efectivo lo usaríamos, y mucho más. Pero como sabemos de la baja efectividad, nosotros necesitamos llegar al periodo, digamos, epidémico, con la menor cantidad de enfermos al mismo tiempo, para que el sistema de salud pueda responder bien, podamos atender bien a nuestros vecinos, darle la atención apropiada, y para eso la única forma de transitarlo de una buena manera es si los vecinos eliminamos criaderos. Porque si no vamos a tener una cantidad tan importante de mosquitos que va a ser muy difícil atravesar ese periodo. Las fumigaciones que los vecinos por ahí quieren ver, son espaciales, las realizamos en parques, en calles, en plazas, y en general el Aedes ahí no está. La mosquita Aedes está en nuestras casas, abajo de la cama, atrás de una maceta, poniendo los huevitos en la galería, en alguna cosita que encontró. Entonces, son fumigaciones que no llegan al objetivo, perjudican a otras especies, y es un mosquito, el Aedes aegypti, que ha demostrado una resistencia rápida, muta rápido para hacerse resistente. El último estudio del CONICET desde agosto, que fue un poco alarmante, porque está pensando en otros productos más tóxicos ahora, porque ya no está respondiendo bien al DEP, que es el producto que nosotros solemos utilizar. Entonces, tenemos que usarlo con prudencia, para que cuando necesitemos hacer un bloqueo sea efectivo también. Así que descacharrado es lo mejor que podemos hacer, no es una cuestión de estado de lavarnos las manos, sino que toda la estadística muestra que es la mejor acción, y por eso la estamos llevando adelante, proponiendo, promoviendo, y también nosotros haciendo nuestra parte, que es hacer toda una logística de recolección.